... ¿Por qué no hay cobertura? Ah, porque hay demasiada gente. De hecho, Elías, de hecho, pusieron dos antenas de refuerzo y no llegan de la tal cantidad de gente que hay. Una de dos. O es tanta gente conectada o es el humo. Es el humo que inhibe. Ahora, empieza ahora. ¿Se ve bien? Se ve bastante bien. Ahora se ve bastante bien. Para ser en nocturno y todo esto. Sí, se ve muy bien. Ay, el humo. Elías, después, cuando empiezan a hacer lo de las formas y todo eso. Este es un curro, ¿eh? Sí. Este es un curro. ¿Sabes cuánto le ha costado? Sí. ¿Sabes cuánto le ha costado? ¿Sabes cuánto le ha costado? Mira cuánto le ha costado. ¿Ves? Ese, ese Elías, ese sí que fue currado. Julio, Julio. Ahí no, ¿ves? Sí, sí. Elías, traba esto. ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 Mira, mira, mira. Ponemos como esos papelitos. Bueno, como quiera. ¡Eh! 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 Ese también se lo curró, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí van los buenos. A mí no, porque no estoy en pausa. Yo lo voy a grabar todo, aunque no se vea casi nada, pero... A mí no, porque no estoy en pausa. A mí no, porque no estoy en pausa. A mí no, porque no estoy en pausa. Me hace gracia la mía. Son flores. A mí no, porque no estoy en pausa. 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 A mí no estoy en pausa. A mí no, porque no estoy en pausa. A mí no, porque no estoy en pausa. A mí no, porque no estoy en pausa. A mí no estoy en pausa. A mí no estoy en pausa. Sí. A mí no estoy en pausa. Sí, por ahí. Que empiece a hacer ruido todo. Y tiemble esto. Es muy malo. ¡Oh! ¡Dominigas! ¡Vamos a comenzar! ¡Esto! ¡Oh! ¡Esto sí! Ahora es cuando empiezan los toques. Sí. ¡Ya va! ¡Meter! ¡Esto tiene el abanico! ¡Esto tiene el abanico! ¡Ey! ¡Esto es mi roger Roquel! ¡Estrás! ¡Elías! ¡Mirad que es tuya! ¡Por ahí!